Oscar Ugarte Ubiyuz juró el último fin de semana como nuevo ministro de salud en reemplazo de Pilar Macetti Soler, quien renunció la noche del último viernes tras cuestionamientos en su contra por parte del Congreso. En una breve ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente Francisco Sagasti tomó juramento a Ugarte, quien fue ministro de salud en el segundo gobierno de Alan García y que recientemente se estaba desempeñando como asesor de la Presidencia Ejecutiva de Seguridad Social del Perú, E-Salud. Recordemos que Ugarte es el quinto ministro del sector cambiado desde el inicio de la pandemia en el Perú. En la ceremonia también estuvo presente Pilar Macetti, quien se despidió entre aplausos de la cartera en medio de la pandemia por la COVID-19. Los integrantes del Gabinete Ministerial, así como otros funcionarios del Estado, se pusieron de pie y comenzaron a aplaudirla por varios minutos. La especialista en medicina comunitaria se mostró muy agradecida por la muestra de afecto.